Muy buenos días, estamos aquí en el Distrito de San Miguel, hoy día sábado 7 de junio del 2014, siendo las 11 y 30 de la mañana, convocado para realizar el sorteo público, en realidad estoy muy contento porque se trata de la página web y el Facebook de Salvador Eressi, candidato a la alcaldía de Lima. Yo soy Jaime Tuccio, notario público de Lima, he sido convocado para certificar este sorteo, que consta de dos camisetas originales de Ronaldo, cinco álbumes de Panini con la totalidad de las figuritas que corresponden, para que los acreedores de este premio lo puedan gozar en estos días previos del mundial. Nos encontramos aquí acompañados del público presente, que vamos a explicar cómo es la mecánica del sorteo. Todos los 901 personas que han sido debidamente, digamos, mencionadas en el Facebook, y que han participado del sorteo poniendo la aplicación de Me Gusta al Facebook de Salvador Eressi, han sido, digamos, puestos en unos pequeños papelitos con los nombres, y estos han sido verificados por mí antes de ser insertados en esta álcoola, y vamos a sacar con el apoyo de un voluntario o una voluntaria para que estableciera ahora quiénes son los ganadores. No sé si alguien del público me invita a ayudar. ¿Usted, señorita? ¿Usted, señorita? Pase por favor. ¿Cómo haces esto? Vamos a sacar uno por uno. Vamos a sacar primero el premio más importante, que son las camisetas, o al revés. O al revés, mejor va a ser más suspenso. Vamos a comenzar con los álcooles y guardar unas camisetas hasta el final. Listo, entonces vamos a chocoladear un poco la... con dificilidad sin vida, saca uno por uno. Adelante. Hay suspenso en el público. Listo. El primer ganador es Emilio Arismendi Pérez. Repito, Emilio Arismendi Pérez. Se hace acreedor a un álcool del Mundial Brasil 2014. Vamos. A ver. Aquí está. Colaboradora. Colaboradora. Sí, mirá. Mejor de a fondo. Listo. Vamos. Segundo ganador o ganadora, la señorita Fanny González Hidrogo. Repito. Fanny González Hidrogo. Se hace acreedora al segundo álcool de Panini. A ver, señorita. Vamos con el tercero. Quien se ve feliz, acreedor. Vamos con el tercer ganador o ganadora, que es la señorita Lourdes Flores. Repito, Lourdes Flores, que gana también un álbum de Panini. Seguimos adelante. Por favor. Hay suspenso en el público. Presente. Cuarto ganador, el señor Johnny Chulqui Lébano. Johnny Chulqui Lébano. Es el cuarto álbum de Panini. Vamos con el quinto y último álbum de Panini. Seguimos. Y el quinto ganador es el señor Roberto Mercado. Roberto Mercado. Tenemos ya los cinco ganadores de los álbumes de Panini. Ahora, con el suspenso, comenzamos ya con el sorteo de los polos de Ronaldo. ¿Listo? Comenzamos. ¿Con rojo o blanco? ¿El rojo o blanco? Comenzamos con el rojo, ¿no? No, 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 no. Vamos. Colores de Perú también. Por tanto. Bueno, señores. Aquí está el feliz ganador de su polo de Ronaldo. Número siete. Original. Que tenemos a la vista. El señor Cristian León Arias. Cristian León Arias. Un aplauso, por favor, para estos dos. Feliz ganador. A ver, llegamos el segundo polo. Pero por ahí lo menos importante, color blanco. Muy bien. ¿Quién será el feliz ganador? Otro señor. Otro afortunado. Freddy Orlando Chacaliasa Quintana. Repito. Freddy Orlando Chacaliasa Quintana. Este es su premio, señor. Un lindo polo Ronaldo original. Bueno, siendo las 11 y 45 de la mañana, damos por concluido este sorteo. Agradeciendo la confianza depositada a los que estamos presentes aquí. Y simplemente certifico la velocidad de los actos que hemos realizado. Y simplemente terminamos la reunión con un fuerte aplauso de todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.